¿Qué hacemos? Vamos a montar una fiesta Venga, claro que sí, hombre La liamos entonces Venga, venga La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas La vida es mucho mejor La vida es mucho mejor Olvida tus penas La vida es mucho mejor La vida es mucho mejor La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas Por las cosas buenas Por las cosas buenas Mira como goza Mira como goza Mira como goza Si en vez de llorar Cantaras tu vida Se alegraría Cantando olvida tus penas Te lo juro Vida mía Canta No llores No llores Que la vida tiene espina Pero también tiene flores La vida es mucho mejor La vida es mucho mejor La vida es mucho mejor Olvida tus penas Olvida tus penas Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas La vida es mucho mejor Olvida tus penas Cambiando las cosas malas Por las cosas buenas La vida es mucho mejor Mira como goza Mira como goza No sea mala Tengo otra cosa Olvida tus penas Olvida tus penas La vida es mucho mejor Haz bien no mires a quien Dale la mano a tu amigo Ríete de la amargura Y sonría a tu enemigo Y sufras Y goza Que la vida es pura hermano Pero también es sabrosa Sabrosa Música Gracias por ver el video La vida es mucho mejor, olvida tus penas Cambiando las cosas malas por las cosas buenas La vida es mucho mejor, olvida tus penas Cambiando las cosas malas por las cosas buenas Por las cosas buenas Diez las cosas malas por las cosas buenas